Se ha marchado, pero ha dejado su legado Sus enseñanzas quedan en las venas de sus músicos Y el que quiera que ahora se encuentre Cada presentación es dedicado a él Hola Su escenario, su música Los recordarán por siempre Señoras y señores, con su permiso Aquí está toda la expresión de una verdadera masa de talento Detente paso y la acción musical Queda con ustedes Hijo pasaza Acción, Waxaca Acción, Waxaca Acción, Waxaca Empezamos Arriba, arriba Arriba, arriba 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 ¿Dónde está el grito chingón de los barracos? ¡El grito chingón de aguacate! ¡La raza chingona de Madara, California, primo! ¡Hola, carnal! ¿Cómo te he ido? Yo, bien, hermano. Gracias a Dios. Y tú, no la hiciste, cómplica. ¡Te deseo mejor! ¡Yo me voy! ¡Vamos! ¡Éxito de oro de la acción puñata para todos ustedes! ¡Vamos, chiquitina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Cantos y señores! ¡Vamos! 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 Los cánticos dientes que siempreütfen 13º hermosos conciertos fed swinging. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Saludos! Saludos Saludos Para Claudio Hernández, el Primo Ortiz, familia Sierra, puro Santa María Tindú Primo, gracias por el apoyo incondicional, Acción Guasaca. Se llama la cuenta. Para el ingeniero. ¡Vamos! ¡Chuy! ¡Ale, va el ingeniero! ¡Chuy! ¡Ale, va el ingeniero! 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 ¡Ale, va el ingen ¡Gracias! 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 ¡Gracias por estar con nosotros Santa Porta, Oregon!